Se me acaba de ir el salto al cielo, pero entero, San Antonio, para allá. Vale, este juego es un juego en el... ¿Qué pasa? Otra, que se ríe de mí. Claro, tenía que estar a tu lado. Me voy a ir a... Me voy a ir a comisar en casa. Bueno, pues tal vez nos reímos todas, ¿va? ¿Seguimos? ¿Qué pasa? Es que tengo un visto para allá. ¿Hola? ¿Qué pasa? Seguí basando. Se la ha ido del... Se la ha ido de la cara. Vale, vale, ¿va? Ah, que no tenemos tiempo. Calle, Avenida, Plaza. ¿De acuerdo? ¿Sabes jugar? No, no. Ah, digo, ya se lo sabe bien. Vale. Pues veamos. Sí, es un juego colaborativo, cooperativo, en el sentido de que necesitamos estar muy pendientes de las instrucciones que yo dé, que son palabras sueltas, calle, avenida, plaza, para disponernos de una determinada manera. Vamos a ver si consigo explicarlo para que tú me entiendas. Vale. Nos vamos a poner formando una cuadrícula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuatro, cuatro, y así, cuatro filas, ¿vale? Nos pondremos a una distancia unos de otros en la que nos podamos, nos podamos coger de las manos, así, a esta distancia. Y que, si me tengo que girar, también me coja con el otro a la misma distancia. Hay dos personas, una tiene que pillar a la otra. Y vamos cambiando los turnos. Entonces, vamos a, en primer lugar, a ver cómo nos disponemos formando esa cuadrícula. Así, cuatro, tendríamos que dejar espacio. Cuando yo digo, avenida, mirándome a mí, puestas así. ¿Pero dándole la mano? Sí, sí, dándole la mano, así, ¿vale? El espacio es justo, muy bien. Calle, nos giramos hacia la derecha. La cuestión está en que tú pagas que llevas el pañuelo y ella que lleva el pañuelo rosa, solamente para saber que eres la persona a la que tiene que huir, cuando tú la pides a ella, instantáneamente os vais a alguien y os ponéis en su lugar y le dejáis el pañuelo. Y esa persona, la del rosa, tendrá que escapar y a la que pudiera haber dado el pañuelo marrón, será el que persigue, el que pilla. Ella es la policía y ella es el ladrón. Es una persecución a lo Stark y Hatch. La persecución es por las calles y las avenidas. Estáis por ahí dentro, no vale venirse aquí a correr. No, como muchos sí, puedo venir por aquí cerquita y meterme. Hombre, en mi calle sí que podéis correr. En fin de que he mirado al momento digo avenida. ¿Vale? Y ya se están corriendo, por ahí, persiguiéndose. Si de pronto digo calle. Muy bien. Y si digo plaza, estemos como estemos, mirando para allá o mirando para acá, cierro las manos y entonces ellas pueden pasar por el medio. No podéis pasar por debajo de las manos. No podéis coger, venir aquí y llaman a las personas. Y eso no, eso es una película, pero nosotros no. Su copa cifra de todo. A ver, tú ya querías. Estamos en plaza, ¿verdad? Muy bien, pues tú eres la policía, tú eres la ladrona, vete. ¿Vale? Y cuando yo dé la palmada, podés salir a por ella. ¿De acuerdo? Mira qué es lo que me da. Ya. ¿Preparadas? ¡Cállate! ¡Avenida! Cambio, 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 cambio. ¡Praza! 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 ¡Cállate! Cambio, cambio, rápido. Avenida. Estamos en la avenida, estamos en la avenida. Vamos allá. ¡Cállate! 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 ¿Puedes venir por aquí? ¿Puedes venir por aquí? ¡Cállate! 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 ¡Escápate ya! ¡Ay, basta! ¡Plaja! ¡Avenida! ¡Cállate! 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 ¡Avenida! ¡Aaaay! ¡Aaaay! ¡Vale, camión! ¡Aborre! ¡La de Rosa, que escape! ¡Espera, espera que tengo que ir a la culpa! ¡Vale! ¡Policía, policía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos en avenida! ¡Vale! ¡Cállate! 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 ¡Pres! ¡Pres! ¡Preparadas! ¡Plaja! ¡Plaja! ¡Aaaay! ¡Polvuna! ¡Polvuna! ¡Predona! ¡Polvuna! 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 ¿Por allá? ¿Por qué? ¡Calle! ¡Calle! ¡Abrida! 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 ¡Abrida, va a tocar! ¡No es que nadie estaba bien, no contraje! ¡Abrida, brinda! ¡Como no ha sido mi idea! ¡Abrida! ¡Pero ahora, mamá! ¡Corre! ¡No ha sido mi idea como... ¡Dale! ¡Por sí! Lo siento, es que me... El impulso me ha llegado al caballero. Oye, me ha hecho una cocina. ¿Ya ha pillado? ¿Ya ha pillado? ¿Ya ha pillado? ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Ya no me acuerdo! ¿Qué quieres ahora? ¡No! 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 ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ya se va a hacer para su vida? He hecho trampa, ¿eh? He hecho trampa, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Tú estás sola! ¡Papá! ¡Tú estás sola ahí de poste! ¡Ahí, ahí! ¡Tú sola, una fila para ti! ¡Ahora estamos en calle! ¡Avenida! ¡Avenida! ¡Plata! ¡Papá! ¡Mirad! ¡Hay que sin darte cuenta que te mientes por el medioje! ¡Vale! ¡Avenida! ¡Cállate! ¡Avenida! ¡Avenida! ¡Calde! ¡Cable, pobre, pobre! ¡Ahora sí! ¡Policía! ¡Pos jala! ¡Toma, toma! ¡Pos jala! ¡Calde, calde, calde! ¡Empezamos! ¡Ya! ¡Plaza! ¡Avenida! ¡Calde! ¡Plaza! ¡Ay, por qué, por qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, las dos últimas! ¡Poco, eh! ¡Estamos en plaza! ¡Llévate la nena que la nena va a jugar! ¡Eres policía! ¡Hay que pillar! ¡Papáralas! 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 ¡Hay que pillar! ¡Avenida! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Avenida! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Avenida! ¡Blaja! ¡Cállate! 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 ¡Avenida! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Blaja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!